Llegué a Bath & Body Works y les voy a mostrar lo que tienen aquí por $4.95. Tienen estos Body Mist. A ver, este se llama Bahamas Passion Fruit Flower, Banana Flower. A ver qué notas tendrá este. No dice. Oh, miren, tiene hojas de piña, flor de banana y passion fruit. Estos, yo los había probado la otra vez y son bien frutales, bien tropicales. Tiki Bay, Margarita. A ver, el Dark Kiss. Si ustedes conocen estos, déjenme saber qué opinan. Este tiene frambuesa negra, burgundy, rosa, incienso o vainilla. Ciruela de almizcle. Wow, suenan interesantes esas notas. El Pink Chiffon, la gel de ducha. Miren, la gel de ducha Beach Coconut. El Waquiki Cucumber Melon. Miren, también tienen en este formato. Ya como les digo, $4.95. Por aquí tienen estas lociones Love & Sunshine. Estos Honey Suckle que tiene fresas, daisy, almizcle. Miren, la gel de ducha también. Miren, chicas, yo los había comprado a un 50% y aquí los bajaron ahora a un 75%. Miren, la loción. Así que salen como por $3, $4 dólares. Miren, tienen las lociones, pero no veo los Body Miss. Miren, tienen todas las lociones, pero no tienen los Body Miss. Así que me imagino que tal vez ya habrán vendido los Body Miss. Pero miren, todas estas están a un 75%, así que salen como por $4 dólares. Aquí tienen esta que se llama Fiji Sunshine Wabatini. Que trae esto, naranja, jazmín, guava. Miren esos. Yo les había mostrado este Beliz. Creo que no se los mostré. También tienen ese de Key West. A ver esto que tiene. Banana, piña. Miren. A ver. Todo lo que tienen por aquí. Miren, aquí tienen todas estas a un 50% de descuento. Esta que se llama Rosa. In the Stars. Esta huele muy, muy rico. Yo haya olido esta y el Body Miss. Riquísimo. Perfect Penny. At the Beach. Miren. Aquí tienen toda la colección esta que yo les había mostrado. Los Body Miss que yo me había comprado. Pero miren. Esta colección frutal. Tienen esta que se llama Coconut Colada. Y les cuento que esto huele a coco. Huele muy rico. Así como que estás tomándote una piña colada enfrente al mar. Y tienen la gel de ducha. No veo los Body Miss. Oh miren. Aquí está el Body Miss. El Body Miss huele muy rico. Lo único que yo ya tengo muchos de coco. Por eso no lo compré. Este Perfect Penny también huele muy bonito. Mi favorito fue este. El de fresa. Que yo compré esta loción. Regresé por esta loción. Miren. Otro que me encantó fue el Cherry Lemonade. Esto huele muy rico. Tienen ahí eso. Y bueno. Aquí les voy a mostrar el Body Miss. Que yo se los mostré en mi haul. Les cuento que el que no había probado es este. No recuerdo. Creo que no. No probé este. El Watermelon. Así que voy a probar este Watermelon. Ahí tienen el Body Miss. Sí. Aquí tienen el Body Miss. Huele riquísimo. 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 Y no tienen más chicas. Oh wow. No tienen más. Qué lástima. Huele riquísimo. Este. Lástima que no lo probé cuando yo vine aquí. Wow. Qué lástima. Huele a pura caramelito de sandía. Uy. No, no. Y miren. Aquí tienen este de Mango Thai. Que me gustó. Pero no me mató de amor. Pero lo voy a volver a probar. Para ver si ahorita cambio de opinión o qué. Oh wow. Fíjense que me gustó. Pero todavía no sé si me gusta lo suficiente como para comprarlo. Pero sí me gustó ese. Me quedé con una lástima con ese de sandía. El de sandía riquísimo. Que olía. Les cuento que tienen las velas a $12.95. Tienen esta que se llama Ice Blueberry. Lemon Cake. Estas son bien dulces. Así como tipo postre. Una que me gustó mucho es esta que se llama Fresh Spring Morning. Y esta está perfecta para el verano. Les voy a mostrar que también tienen esta. Solamente les voy a leer así los nombres. Pues chicas. Blackberries and Basil. A ver esta. Peach Bellini. Miren. Esta Peach Bellini también me gustó. Esta huele a duraznito. Así como lo dice su nombre. Pink Apple. Esta no mucho me gustó. Esta me encantó. Esta que se llama Kiwi Star Fruit Cooler. Perfecta también para el verano. Frutalita. Pero no empalagosa. Esta el Ice Cream Bar. No mucho me gustó esta. Yo pensé que me iba a gustar. Porque me gustan los Body Mist dulce. Pero esta vela no me gustó mucho chicas. Esta tampoco. Está ahí más o menos. Yo pensé que me iba a gustar más. Porque me gustó el Body Mist. Pero está ahí dos que tres. Esta me gustó. Que se llama Black Cherry Fruit Pop. Ya ni hablar puedo. Esto huele como a una paleta frutal. De cereza. Muy rica. Esta me gustó. Pero no es muy dulce. Porque cuando son muy dulces. Me dan dolor de cabeza. A mí me gustan los aromas. O sea los Body Mist que sean dulces. Pero en velas muy pocas. Oh miren chicas. Esto huele divina. Divina. Yo compré esto y huele riquísimo. Para las amantes de las rosas. Frutos rojos. Les recomiendo esto. Una champán frutal honrosa. Riquísima. Otra que huele muy rico. Es esta que se llama Wild Berry Jam Donut. Pero esta se me hace que es un aroma más como para diciembre. Pero también huele rica. Oh miren. Yo tengo el Body Mist de esta. El Coconut Cream Pie. Yo tengo el Body Mist. Miren. Me dan ganas de llevarme esta vela. A ver. París Café. Yo tengo una vela también. Que es de café riquísima. O sea si eres amante del café. Tienes que oler esa. Ahora por aquí les estoy mostrando los jabones de mano. Y los jabones de mano están a 3 dólares. Algo que quiero asegurarme es que si estos son antibacteriales. ¿Cuál es el? ¿Qué es lo que dice? Porque a mí no me gusta solo comprarme jabón así nada más. Tiene que ser este. Que mate, gérmenes, antibacteriales y todo eso. Bueno. No dice exactamente que es antibacterial. Por eso casi siempre mejor me los compro en Walmart. Pero bueno. Están en 3 dólares. Miren. Este que dice Blackberry and Basil. Como la. Como la candela. Digo como la vela. Oh miren este. Bien tropical. Pineapple mango. Con aceites esenciales. Ya ni leer puedo. Con aceites esenciales. 3 dólares. No está mal. Miren que hermosas que se ven aquí. Todas estas lociones. Miren toditas. Muy muy bonitas. Saben que ahorita que ando caminando aquí. Como no tengo muchos aromas puesto. Me está gustando como se está desarrollando este. Sin embargo. Yo sigo que esto huele riquísimo. Confetti Day Dream. Esta fíjense que la probé el Body Maze. Y no mucho me gustó. A ver que es esto. Para poner velas. O no. Esto es para poner jabón. El jabón si no me equivoco. Ajá. Oh miren. Aquí tienen esto. Por un 50% de descuento. Yo me compré. Una vela. Que se llama Endless Weekend. Que huele limpio. Riquísimo. Como deja la casa oliendo. Riquísimo chicas. Y aquí tienen un Body Maze. Que se llama como esta vela. Tienen esta. Pink Tie Dye. A ver en cuanto saldrá esto. Bueno. Todas estas tienen un 50% de descuento. Lo que veo es que la mayoría de cosas que ahora tienen. Es loción. Tienen mucha loción y gel de ducha. Es que casi siempre lo que uno viene a compro. Bueno. Yo soy una de esas. Que casi siempre ando comprando más este Body Maze. Tienen estas aquí a 2 por 20. Miren. Y estos aromas que tú los pones para en la pared. Pones. Compras esto. Compras esto. Lo enchufas en la pared. Y ya eliges cualquiera de estos aromas. Market Fish. Oh miren. Champagne Toes. Oh wow. No sabía que tenían de estos en Champagne Toes. Esa es mi aroma favorito de aquí. Miren. Anyways. Estos los tienen a 5 por 24. Y pues nada chicas. Me despido. Les mando un fuerte abrazo. Las quiero mucho. Y nos vemos pronto. Miren estos aquí. Eso es lo último que les muestro. Esto aquí está un 50% de descuento. Oh yo creo que estos son los antibacteriales que andaba yo buscando. Antibacterial. Sí. Gel de para las manos. Esto es lo que yo necesito. Ah no. Pero este es Gel Sanitizer. Gel Sanitizer. Yo no quiero Gel Sanitizer. En fin mis amores. Las dejo. Les mando muchos besos. Muchos apapachos. Y nos vemos en otro video. Bye bye.